Bueno, con respecto a la pregunta que nos hicieron sobre qué pensamos con lo que está pasando en Venezuela, me parece que es importante hacer una distinción entre, por un lado, cuál es el tipo de debate que se está dando dentro de la izquierda latinoamericana y también podríamos decir que es la izquierda mundial acerca de cómo están pensando Venezuela y otra cuestión es cómo se está instrumentalizando políticamente la situación trágica que se está viendo en Venezuela de cara a los proyectos políticos en otros países. Entonces, en ese sentido, digamos, si apelamos a la primera cuestión, es decir, al debate que se está dando al interior de la izquierda, a mí me da la sensación de que en este momento se está produciendo un agotamiento. Un agotamiento, por un lado, de quienes desde el inicio fueron sumamente críticos, no solamente con Venezuela, sino con todas las experiencias, llámese, populistas o progresistas latinoamericanas. Y fueron sumamente críticos desde el principio porque asumían una premisa y era la siguiente, que quienes habían llegado al poder habían traicionado la causa popular, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa especie de a priori, todas las experiencias políticas que tuvieron lugar en la región ya se veían desde el lugar de una sospecha. Y eso me parece que, sobre todo, viene dado por esta izquierda más relacionada con los movimientos sociales. Es decir, es esta izquierda que desconfía sistemáticamente del Estado, por un lado, y por otro lado, deposita una confianza así en los movimientos sociales de carácter autogestionado y autonomista. Y por otro lado, tenemos una izquierda que reconoce la importancia del papel del Estado y que ha apostado por los procesos latinoamericanos y que dentro de esa izquierda hay quizás ciertos sectores que hacen un replier identitario en el sentido de generar una lógica que es la siguiente. Si uno se vuelve crítico con lo que sucede en Venezuela, automáticamente uno le está haciendo el juego a la derecha. Entonces, me parece que estas dos estrategias, que yo a veces las llamo como la estrategia del horror a lo existente, esta izquierda que nunca ve, que siempre considera que todo proyecto político que llega al poder hay que cuestionarlo, y esta otra izquierda, que es como una unidad hacia adelante de no poder generar las condiciones para una crítica saludable a los procesos latinoamericanos, creo que han llegado a un punto de polarización en el discurso que se vuelve obsoleto. Y que por lo tanto, me parece que hay que ser sumamente críticos con eso, no tanto por la idea de lo que decían antes, que era como la carta de este manifiesto de ciertos intelectuales que dicen lo siguiente, despolarizar el conflicto. Y creo que ellos usan un término adecuado, pero no lo están haciendo, porque están asumiendo que habría algo así como un lugar neutral desde el cual hablar del conflicto de Venezuela, y desde el lugar neutral ya es una posición y ya es una polarización. Yo creo que en cambio despolarizar el conflicto tiene más que ver con justamente mostrar en el debate intelectual de izquierdas cómo se han polarizado estas situaciones, cuán obsoleto se ha vuelto todo esto, y la necesidad de generar una nueva posición de la izquierda para asumir, digamos, lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, yo concuerdo con ese mapa que acabas de hacer. También creo yo que la izquierda latinoamericana está dividida entre una izquierda autonomista, digamos, una izquierda que tiene el síndrome del rey mío, es decir, cuando la izquierda llega al poder, llega al estado, eso se cristaliza, se convierte en oro, eso no sirve para nada. Y otra izquierda más consciente de que es necesario luchar por la hegemonía de los aparatos de Estado, una izquierda más consciente, más vinculada yo diría a las tradiciones duras de la izquierda. Y me parece que en el debate que hemos visto estos días veo claramente esa polarización. Ahora, yo creo que hay que entender también desde dónde miramos Venezuela, lo que mejor llamaríamos el efecto Venezuela. El efecto Venezuela puede ser uno en Europa, el efecto de Venezuela puede ser uno en Argentina, y a mí me gustaría hablar del efecto Venezuela en Colombia. Lo que ocurre en Venezuela siempre será para nosotros algo muy importante. Compartimos una historia como una. Y lo que me parece ver aquí es que la derecha colombiana siempre se define a sí misma frente a lo que ocurre en Venezuela. Es decir, el régimen chavista es la exterioridad constituyente de la derecha colombiana. Es decir, es una derecha que asume gran parte de su identidad en contraluz con el castrochavismo. Estos son discursos que han venido circulando mucho tiempo en Colombia. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos que tener cuidado de hasta qué punto la crítica, las justas críticas al gobierno de Maduro, no impliquen un rechazo de plano al régimen de la revolución bolivariana. Porque eso sí me parecería a mí peligroso en el sentido de no tener una posición estratégica clara y hacer el juego a la derecha colombiana. Sí, sí, comparto lo que vos decís. Me gustaría, digamos, retomar un poco lo que venía comentando en relación con el hecho de pensarlo aquí en Colombia. Porque, digamos, en esta tradición de izquierda más autonomista de los movimientos sociales, que siempre ha visto con malos ojos estas experiencias estatales latinoamericanas, a mi entender se vuelven obsoletas porque caen en los clásicos discursos liberales en el sentido de decir, estas experiencias iban a fracasar porque está la figura del líder. Desde el comienzo. Exactamente. Está la figura del líder autoritario, la imposibilidad de que los movimientos sociales puedan expresar su verdadero ser, la manipulación de las masas. Entonces... Es algo conservador eso, ¿no? Efectivamente. Porque digamos que la sensibilidad conservadora siempre es esperar a que la izquierda suba y se agote, ¿no? O sea, que el efecto entropía haga su labor. Efectivamente. Y se cruzan de brazos y dicen, te lo había hecho desde el comienzo. Efectivamente, efectivamente. Y por lo tanto, la revolución bolivariana fue un gran fracaso. Exacto. Entonces, yo lo que creo es que debemos hacer dos cosas. Así es. Por un lado, abandonar esta sensibilidad de la democracia representativa liberal. Porque sí comparto con estos intelectuales de izquierda la importancia de más democracia en Venezuela. Lo que pasa que, claro, la manera en que ellos parecieran mostrar la necesidad de una mayor democracia se parece a esta tradición más liberal representativa. Porque las luces de alarma tienen que ver con las clásicas teorías de los dos demonios, que es el autoritarismo también en la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que los problemas que tiene Venezuela, porque los tiene, no son esos. Y entonces, en ese sentido, hay que hacer una profunda revisión de lo que ha sido, digamos, la revolución bolivariana. Y como vos muy bien decís, entender que como toda experiencia tiene sus momentos de agotamiento, tiene sus momentos de apogeo, tiene sus cosas a recoger, sus crisis, sus cosas de las cuales es necesario desembarazarse. Entonces, no, como decís muy bien, hay que generar una predisposición para reflexionar sobre lo que ha sido la experiencia bolivariana en Venezuela y la crisis en la que está teniendo lugar, sin deslegitimarla desde su inicio, sino tratando de reactivar en el pensamiento lo mejor de ese legado y también de comprender geopolíticamente cómo llega ahí. Porque parte, digamos, también de este discurso de izquierda es responsabilizar, y eso sí lo han dicho claramente, responsabilizar al Estado. Y no se puede solamente, claro que hay que responsabilizar al Estado y hay que hacer una crítica al gobierno de Maduro, pero me parece que también hay que visibilizar a los otros actores que han estado contribuyendo, que ellos los mencionan, pero también hay que darle responsabilidad a ellos. No se puede decir que Leopoldo López es un simple preso político. Eso es, lidia con el cinismo, digamos. Claro, claro, hay que entender que, digamos, no es el pueblo venezolano el que está encarnado en la oposición. Exacto. Eso es la muchedumbre, no el pueblo. Es distinto. Exacto, sí. Yo diría que hay que diferenciar muy bien entre el régimen y el gobierno. El gobierno de Maduro merece crítica, sin duda, por lo que acabas de decir. Todo gobierno, de alguna manera, tiene sus crisis. Pero otra cosa es el régimen. Y el régimen es la constitución bolivariana, es la apuesta por el Estado bolivariano. Y yo diferenciaría una cosa de otra. Una cosa es criticar al gobierno y otra rechazar al régimen. Y a mí me parecería trágico, vuelvo a la situación colombiana, que estas críticas que se han hecho desde la izquierda en estos días sean leídas desde la derecha colombiana como un rechazo del régimen. Eso me parecería realmente trágico. Yo creo que tendríamos que cuidarnos muy bien de establecer esa diferencia. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Y sí, y también, digamos, porque uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué en este momento cierta izquierda saca esta carta escandalizada con lo que sucede en Venezuela? Cuando también deberíamos, y piden algo así como una comisión internacional para tratar el drama. Bueno, eso es una locura. Porque entonces, ¿por qué no lo decimos también con respecto a Brasil? Es decir, hay que también preguntarse por qué estos lugares de enunciación surgen en un momento determinado y producen un efecto determinado, ¿no? Esta vertiente fucoltiana que tú has trabajado tanto. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en consideración. Por eso yo creo que a quienes hemos defendido y defendemos los procesos latinoamericanos de carácter estatal, no es inteligente adoptar una actitud defensiva, de simplemente de defensa con lo que ha pasado en Venezuela. Creo que es un momento en el que hay que ir removiendo ciertos sentidos comunes que se han construido en un lugar y en el otro para justamente, como decís vos, poder, digamos, poder reivindicar el régimen, es decir, la revolución bolivariana, pero a su vez reivindicarla desde una actitud crítica, ¿no? Es decir, estamos... Que no es moralista, ¿no? Que parece que hay algo de moralismo en esto del yo acuso. Exactamente. Esa tradición del intelectual del yo acuso, ¿no? Efectivamente. Pero muchas veces hay que ser inteligentes para posicionarse estratégicamente antes de levantar el dedo moralista y decir yo acuso. Efectivamente. Nadie quiere que siga habiendo muertos en Venezuela. Pero que el humanitarismo no nos engañe hasta el punto de equivocarnos en el posicionamiento que estamos teniendo. Y que sea un humanitarismo regional. Es decir, si vamos a hablar de los muertos de Venezuela, también hablemos de los muertos en Colombia, hablemos de los muertos en México, hablemos de los presos políticos de Argentina. Es decir, me parece que estamos en una coyuntura y en una situación tan delicada donde no es tan conveniente sectorizar a un país y hablar solamente sobre ese país. Creo que si nos vamos a dar la pelea como izquierda en el sentido de repensar los procesos latinoamericanos y de repensar el mapa latinoamericano, entonces hay que hacerlo a nivel regional. Porque incluso, desde mi punto de vista, aquellos aspectos problemáticos de la revolución bolivariana y del progresismo latinoamericano, etc., como querramos llamarlo, tienen que ver con que no han logrado una mayor integración regional. Es decir, para mí no tiene tanto que ver con las críticas del autonomismo, con esta idea del líder autoritario, o sea, a veces incluso comparan a Correa con Uribe, lo cual es un despropósito, ¿no? Es decir, pero no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con que no hemos como región logrado pensar hacia dónde queríamos ir como una alternativa al capitalismo en varios frentes, en el frente político, en el frente económico, en el frente estético, en el frente científico, en el frente educativo, etc. Eso es lo que no hemos logrado, digamos, cristalizar como región latinoamericana. Tal vez se deba a que los gobiernos progresistas de América Latina en la década de Granada gobernaron pero no tuvieron la hegemonía, ¿no te parece? O sea, la hegemonía global la tuvo siempre el neoliberalismo. Y una cosa es gobernar y otra dirigir. Una cosa es gobernar y otra tener la hegemonía. Y quizás por haber gobernado sin tener la hegemonía es que ocurren estas grietas, estas fisuras que tú estás señalando. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Es decir, hemos, digamos, los progresistas latinoamericanos han estado gobernando contra corrientes y han intentado generar las condiciones para que ciertos debates o cierta orientación haya podido tener lugar. Pero sin tener la hegemonía eso siempre es sumamente difícil. Y como vos muy bien decís, es mucho más fácil ser un intelectual que desde su buró simplemente está pensando, desde la moral está pensando y está diciendo que efectivamente el ecologismo es un problema, el feminismo es un problema, una política sustentable en lo ambiental también es un tema a pensar. Claro que esas son las cuestiones a pensar. Pero es muy fácil pensarlo, pero es muy difícil cuando vos muy bien decís, cuando no se tiene la hegemonía, poder instalarla. Y en eso, digamos, García Linera, que es una combinación entre intelectual, militante, político y hombre de Estado, él lo ha sabido decir. Por eso, incluso cuando esta izquierda tiende a decir, no, es que lo que han hecho simplemente estas experiencias es perpetuar el patriarcado, perpetuar las políticas contaminadoras, perpetuar el extractivismo. El imperialismo. Exacto, yo creo que no están siendo justos con el hecho de que con todas las contradicciones que han tenido estas experiencias, han posibilitado una orientación que nos sacara de esos lugares. Es mucho lo que se ha logrado. Exacto. Lo que se ha logrado solo se visibiliza cuando se está yendo. Esa es una tragedia en América Latina. Nunca valoramos lo que se está haciendo solo hasta cuando entra la crisis y se va. Sí, por eso hay que criticar esta idea del fracaso, ¿no? Por eso yo decía también el otro día, como no se trata tanto de esta forma de enunciación donde otra vez causa la idea de hemos fracasado. Pues fracasamos, fracasemos y fracasemos mejor. Bien, hay que fracasar mejor. Exactamente. Creo que se trata tanto de eso, porque en esta forma de enunciar el fracaso se esconde lo que vos decías al inicio de la conversación y es impugnar de cuajo toda la experiencia política que ha tenido lugar. Y eso es un error garrafal. Histórico. Efectivamente. Entonces, por eso yo creo que estos repliegues identitarios me parece que no ayudan a la izquierda latinoamericana y me parece que es importante, digamos, despolarizarlos, pero radicalizar esa despolarización a la que nos invitan con ese comunicado que han sacado un sector de la izquierda, pero radicalizar la despolarización en el sentido de poder poner el debate en otro lugar. Me parece que el debate de un repliegue, en el sentido de vamos a defender este proceso independientemente de todos los aspectos críticos, o lo vamos a criticar de cuajo porque hay líderes, porque los movimientos sociales no son los que gobiernan, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es no entender por dónde debe ir el debate hoy. Esa es la idea que yo tengo, que hace falta remover un poco las cosas. Completamente de acuerdo. Vale.